Buenos Aires. Esteban, ¿cuánto tiempo ya tienes aquí en el Catarse? Diez días más o menos. Diez días. ¿Y qué te ha parecido la experiencia de venir a ver a la selección? Espectacular. Único. Por el país también, por la experiencia del Mundial. Segundo Mundial que ya vamos siguiendo. Argentina, así que ojalá que paso a paso podamos llegar lejos. ¿Fue algo que venías planeando? Sí, sí, sí. Lo planeamos siempre cuando nos llega un Mundial y sabemos que vamos a estar clasificados. Empezamos a hacer los planes y, bueno, por suerte se fue dando todo. ¿Cuántos partidos has visto? Por ahora dos. ¿Dos? Dos. Así que vinimos para octavos, cuartos y, bueno, veremos a ver qué pasa estos días. Estuviste entonces en el de Holanda. Estuvimos en el de Holanda. Un ataque cardíaco casi. Una montaña rusa de emociones. Felicidad por un tiempo. A lo último se complicó un poco, pero había fe en el equipo que lo iba a sacar adelante. Hoy se va más o menos, ¿cuánto calculas que un aficionado de Argentina gasta en estos viajes? Y es muy difícil porque hay de todo. Creo que hay hospedajes muy caros, hospedajes accesibles, comida barata, comida cara. Las entradas son igual para todos, así que yo creo que es un gasto importante, más pensando en Argentina por la situación económica que hay. Pero creo que el aficionado argentino tiene una pasión que va más allá del dinero y creo que eso hace que uno pueda invertir, porque no es un gasto, es una inversión que tiene un retorno gigante en lo que es la pasión y el fútbol. Y ver a Messi, ojalá no sea el último, pero bueno, tener esa experiencia de verlo contento, disfrutando y que ojalá pueda seguir. Queremos que sí, obviamente. ¿Tienes entradas para la semifinal? Todavía no, pero bueno, estamos en la búsqueda. En la búsqueda y si no, bueno, alentaremos de donde sea que sea. ¿Ha sido difícil de encontrar? Sí, 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 hemos... ¿Cuántos más o menos lo están vendiendo? Y hay de categoría 3, creo que estaba en alrededor de 1.000, 1.200, 1.300, 1.500, después obviamente hay gente que pide cualquier cosa, pero bueno, más o menos los valores lógicos o pagables en una reventa están en esos valores. Muy por debajo de lo que fue Brasil, Brasil llegaban a ofrecer 5.000 dólares, 8.000 dólares en la final. Así que son valores más razonables, creo que porque hay gente o más limitación en acceder a un país como Qatar, que no es tan fácil para los sudamericanos llegar a Brasil diferente a Qatar. Pero bueno, veremos, veremos, está difícil, está muy difícil, hemos movido un par de contactos, pero está difícil. ¿Tienes boletos de regreso ya? Tenemos boletos de regreso. ¿Tienes boletos de la final? No, post semifinal, así que veremos ahí qué se puede hacer. Pero bueno, depende, el tema era conseguir tickets, ahí estábamos hablando con mi mujer y si conseguíamos tickets, movíamos lo que había que mover, pero se complicó y la verdad que hace dos días que estábamos refresh, refresh y contactando gente, pero está muy difícil, está muy difícil. Seba, ya por último, ¿qué te gustaría que la gente sepa sobre la experiencia de venir a un mundial como argentino y ver a la selección? Creo que es muy, es una sensación única, es muy difícil de explicar, para el que le gusta el fútbol, en mi caso me encanta, no soy fanático de un equipo en sí, sino que sigo muchas ligas y la selección argentina es como mi pasión, ¿no? En ese sentido es un ambiente único, convivís con muchas culturas, aprendés mucho de la gente, uno se une más allá de lo que fue el COVID, la gente abrazándose con cualquiera, la verdad que es una experiencia única en un país con una cultura diferente, que eso también suma y la verdad que es una experiencia que se recomienda para el que le gusta el fútbol y para el que no también vivir una situación así. Sí, la verdad que es muy recomendable, 100%. ¿Fue algo de repente? Lo planeamos en los últimos días, al ir transcurriendo el mundial, pero gracias a Dios encontramos los tickets para poder llegar y son 15 horas de Los Ángeles para acá, vuelo directo, pero 15 con 40 minutos por ahí. ¿Cómo lo hicieron para conseguir las entradas? Ah, tuvimos que agarrar en la reventa, pero tenemos tres entradas, queremos ver si encontramos la del tercer, por el tercer puesto y la final, creo que la agarramos mañana por ahí. ¿Para semifinal no tienen entradas? Ya tenemos. ¿Sí tienen? Tenemos a Argentina, Croacia y tenemos a Marruecos contra Francia. Muy bien, este, más o menos, ¿cómo cuánto les salieron los boletos de semifinales? Semifinales los agarramos, ya tiene dos, tres semanas, como unos salieron en, uno en 1200, el otro como 1500 o algo por ahí, en dólares, dólares. ¿Más o menos, cómo cuánto calcula usted que van a salir unos boletos de la final? Están, ahorita estamos viendo unos de 3000 a 5000, más o menos por boleto, pero vamos a ver, vale la pena, está muy bien el ambiente. Muy bien, este, ¿qué les provocó venirse así de último momento aquí a Qatar? Bueno, pues a mí mi primo ahí me, me llamó y ahí fue donde surgió la, de que nos vinieramos para acá. Muy bien, ¿y qué les ha parecido hasta ahora a Qatar? Muy, muy bonito está todo, pues lo, lo, lo que es impresionante es toda la atención de la gente para, para todos los visitantes, hay mucha organización más que todo. Y, pues, no se ha visto un mundial donde todas las sedes estén cerca y todo, la transportación está muy buena, los estadios, los accesos al estadio, muy buenos. Estamos muy contentos de estar aquí en Qatar. Esa, es un gente muy, muy linda, nos ha recibido muy bien. La comida está muy buena. ¿Y ustedes acá? Y ya más de un mes. ¿Más de un mes? Vivimos, vinimos el 10 de noviembre, vía Egipto, y estuvimos cuatro días en el Cairo y volvimos para acá el día 16. Y de ahí que estamos siguiendo el mundial. ¿Cuántos partidos han visto? Y casi todos, todos. Todo lo de la serie de Argentina, cinco. ¿Todos los de Argentina? Sí, hasta ahora sí. Algunos de mis compañeros fueron a ver algún otro partido también que no es de Argentina y que les interesaba verlo. Y ahora estamos pendientes del partido de pasado mañana, del martes, contra Croacia, y tenemos todas las esperanzas puestas en eso, ¿no? ¿Tienen ustedes entradas para ese partido? Bueno, estamos tratando de conseguir, algunos ya han conseguido de mis compañeros. Estamos buscando un periodista amigo que nos consiga. Algunos de Miami, ¿qué? Me imagino que es difícil encontrarlo. Es bastante difícil, están pidiendo, bueno, precios elevados, ¿no es cierto? ¿Cuántos están pidiendo? Y 1.500, 1.200 dólares. ¿Y para mañana? Para pasado mañana. Para la final están pidiendo mucho más. ¿Sale 4.000? De 3.000, 4.000 dólares para la final. 3.800, 4.000 para arriba. Así que eso es lo que están pidiendo. ¿Cómo cuánto usted calcula que un argentino gasta en uno de estos viajes? Y alrededor de 8 a 10.000 dólares. Y 12 también. Eso es lo que, sí, lo que estimamos. ¿Entradas y alejas en todo mucho? Se paga, se gasta más en las entradas que en el hotel y comida y viajes. ¿Este viaje era lo que ustedes planearon desde hace tiempo? No, casi todo, sí, más de un año. Hace más de un año que tenemos los pasajes. Este, y bueno, y acá del grupo algunos ya tienen 6, 7 mundiales. Yo tengo 4, él también tiene 4 o 5. Él es el primero debutante, muy contento por lo que todo lo que está aconteciendo, ¿no es cierto? Y lo que está viviendo. Son vivencias espectaculares para los que nunca han vivido un mundial y para los que ya hemos participado de otro, es una presencia permanente y tratando de seguir con esta instancia, ¿no es cierto? ¿Quién vino con usted? Somos todos amigos de la misma... 5 compañeros, 5 en total. 5 o 6, él tiene un hijo que no está en este momento acá, que está acá y bueno, y tratamos de pasarlo lo mejor posible y queremos llevar la copa para Argentina, nuestra tercera copa mundial. ¿Qué le ha parecido, ustedes que han estado en otras copas del mundo, qué le ha parecido esta copa del mundo? Bueno, es una copa muy atípica, nosotros que hemos estado en otros mundiales, ¿no es cierto? Por la característica y la idiosincrasia de la gente, especialmente, pero en lo que hace futbolísticamente se ve que falta mucho en la coordinación, en la preparación de todo, ¿no es cierto? Aunque han gastado mucho y han tratado de estar de la mejor, de que estemos quienes vinimos a visitar Catar lo mejor posible, pero evidentemente le ha faltado mucho para poder decir que han estado a 10 puntos. ¿Han ido a otros partidos que no sean de Argentina? Yo no, él sí. ¿Se le ha hecho difícil a usted la transportación? No, no, eso es muy práctico todo. Eso es muy práctico. Eso es muy práctico. No, sí, en realidad sí, todo lo que sea transporte es espectacular. Lo otro, la parte de hotelería y eso, hay de todo. Hay accesible y hay cosas que son totalmente inaccesibles, ¿no es cierto? Pero el transporte es espectacular, todo gratis y con combinaciones a cualquier punto de la ciudad, todo muy bien. Eso está perfectamente, muy bien arreglado. ¿Qué le ha parecido a usted esta copa del mundo? La verdad que a mí me gustó mucho, es un lugar muy paradisíaco, muy lindo, con cosas muy modernas, mucha facilidad en el transporte, para moverte a cualquier lado. Y bueno, después muy cómodo todo por ahí, por la cuestión de que mucha gente te hace caminar demasiado por ahí, pero bueno, es una cuestión que debe ser para por ahí desparramar un poquito la gente. Pero en realidad muy, muy bien, me ha gustado mucho todo el mundial en sí. ¿Cómo describiría la experiencia para una argentina, para un argentino seguir a su selección en una copa del mundo tan lejos? Y mirá, es un tema que tenés que vivirlo. Yo creo que el que viene por primera vez quiere volver a todos los mundiales después. Es lo que te pasa normalmente, me pasó en el 98, fui a Francia y después quise volver a la mayoría, lo que pude por lo menos. Así que bueno, que prueben que es un sacrificio, un gasto importante, pero vale la pena, queda un hermoso recuerdo. ¿Su nombre? Miguel Giraudo. ¿Y también son de la misma ciudad? Sí, de Villa Cañada, Santa Fe. Le pregunto a usted, ¿qué le ha parecido su primer mundial? Y la verdad que es una cosa que yo nunca esperaba esto, es una cosa que vos lo ves, una cosa verlo y verlo por televisión y otra cosa verlo personalmente. Es decir, no te alcanza los ojos para ver lo lindo, lo hermoso, lo... todo, todo. La gente, cómo te trata la gente, parece otro mundo, parece. La verdad que estoy muy contento y gracias por el satisfecho de estar acá. ¿Qué le ha parecido toda la respuesta de la afición argentina que ha venido tan lejos a apoyar a...? No, la verdad que no esperaba tanto, tanta cantidad de argentinos que vinieran a apoyar acá a la selección, que se lo merece. Se lo merece y calculo que vamos a salir campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!